Mr. Peeks, we have an exchange student coming to your class right now And his name is John Cena No, wey, que me dice el surraba que yo, puta, ya no tiene ni insultos ni como hacerle para ese video En lo full Ya paso la semana, ya tan rápido, pues si bastante y pues que vamos a hacer, pues nada, dale Hey buenas, suscriptores, ¿y tú cómo están? ¿verdad? ¿cómo están? Y bueno, ya después de ese intro un poco mamalón, pero bueno, vamos a darle Estamos en un tiro, me metió por fin a una partida, así que vamos a darle, que está Pero bueno, ya vamos a darle a un buen video, uno que digas tú, en verdad esto va a ser un gran video Vamos a hablar hoy un poco acerca de, pues, las fiestas, ¿no? Y bueno, como sabrán, yo no soy mucho de ir a fiestas, bueno, tengo un canal en YouTube, eso dice todo Ok, eso es un poco falso y discriminatorio Omito mi comentario, pero, ¿saben? Me he dado cuenta que hay diferentes tipos de gente que va a esas fiestas y te encuentras cada personaje Primero está tu amigo, ese amigo que pase lo que pase en la fiesta, él va a seguir bailando Se vuelve como un poco autista al bailar Y digo, este amigo siquiera tiene el ritmo, trae los pasos por dentro También tienes ese amigo que no baila ni una papa O sea, es como si cada músculo de su cuerpo, literal, se moviera de diferente forma Cada uno de sus movimientos es diferente a lo que él espera como se ve Y luego está la típica gente que no sé si piensa que le van a robar su celular O de plano se creen los más sociables del mundo Pero no, no sueltan el teléfono ni un segundo Güey, güey, verme si quiera, cabrón Güey, güey Te estoy poniendo tensión, ¿qué, güey? Volteame a ver, güey, te estoy hablando ¿Qué, güey? Que voltees a ver, cabrón ¿Qué, güey? Ya, ya te vi, güey Y sí, tú dirás Bueno, pero en su perfil se ven muy activos Ahí que están bailando y todo eso Literal, así se ve Ah, aquí está la típica uno, chingiboldo, derecho ¡Uuu, aquí en la fiesta! ¡Siii! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Sí! ¡Pu! ¡Sí! ¡Pu! ¡Sí! ¡Pu! Pero bueno Básicamente ese fue el video de hoy Sé que es un poco corto Pero de alguna manera quiero editarlo más Quiero ponerle más contenido Porque estamos entrando otra vez con todo calientito Lo de Outlast Déjenme en los comentarios si quieren que lo suba No hice mucho Porque la neta Acá Pero lo que ustedes me digan Si quieren que lo suba No va a tener la webcam como ya se los había comentado En el video pasado Pero de alguna manera Lo pienso subir Algún día a lo mejor Cuando sube el top 3 Para a los que les interesa la historia No sé a quien le va a interesar la historia Supongo que hay gente que sí Pues lo subiré para que ustedes ya se pongan Como un poco al corriente Y si tú dices no sé de qué se trató A lo mejor también haré un pequeño resumen Para Pues para que no No se queden con cara de what Cuando estamos haciendo algún tipo de 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 Qué sé yo De alguna cosa En ahí Pero sí Ya regresamos con todo También dije que iba a subir top 3 Pero Eso lo subiré mañana O hasta el domingo Porque También quería entrar un poco calientito Así que Pues nada Vamos a darle Con todo Así que bueno Espero les haya gustado Like for it Creanse yo Soy Carlos Desde aquí te mando Un saludo Y nos vemos en el rato Adiós Y bueno Dejando un poco atrás el video Quiero mandar un gran saludo Y un gran apoyo A toda la gente que está viviendo Pues esta situación Bastante Bastante complicada Del huracán Patricia Es uno de los más grandes huracanes Y que nos pega a nosotros Es como Bastante Bastante fuerte Pero bueno Quiero Quiero Sé que no le di El video como video Como para esto Pero en verdad De alguna manera Es el único apoyo Que yo podría mandar Siendo yo Mi persona Así que Pues nada Ánimo Y que Todo Todo salga bien Lo bueno es que Están como tomando Las medidas Para que todo Salga bien Así que Nada Ánimo